Por fin nos vamos pa' lugares, tengo por fin, sigo por fin, pa' Gente celosa de aquí vamos a romper la pista, rompe la pista Tengo las ganas de saber qué te pasa a ti, vente de aquí, pa' Dame tantico que rico, me tranquilizas, quizás Con tanto, siempre me levanto, con tanto, siempre me levanto Con tanto, con tanto Con tanto, siempre me levanto, con tanto, siempre me levanto Cantando, contando, rezando, deseas lo que ando gustando Gracias por ver el video.